¡Un bienvenido, Presidente! ¡Que viva el Colón! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Se maravilla! ¡Vaya Santelena, los míos! ¡En oro, Santo Domingo! ¡La sierra de la Amazonía de Alázaros! ¡Ustedes, hermanos y hermanos migrantes que son la quinta región de la paz! ¡No se imaginan lo contentos! ¡Siempre, siempre lo sentimos! ¡Muy felices! ¡El encuentro con nuestra N siempre es una experiencia muy profunda! ¡Pero encontrarse en el exterior! ¡Con nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos en cada parte del mundo! ¡Muchos de ellos forzados a salir del país! ¡Pero que siempre llevan un pedazo de patria en el alma! ¡Crean que es una experiencia inolvidable! ¡Perdone! Creo que me esperaba un poquito más temprano ¡Tenemos un poquito de retraso! Le voy a contar un poco lo que hemos hecho en este viaje Cómo están las cosas en Ecuador Y bueno, también tenemos un poco de cómo están las cosas aquí Sin embargo, mañana en el enlace Ciudadanos Que lo vamos a hablar de Nueva York Podremos entender un poco más en esto para no engañar mucho La noche artística y cultural Bueno, los culturales bien suponen que vamos a hablar que no más haya la farra En todo caso, queridas compañeras y compañeros Ustedes saben que hemos venido sobre todo para promover esa iniciativa histórica Que ha posicionado al Ecuador en el planeta entero O en todo el mundo, escuche Ecuador A Yasudín y Teté Llegamos el día de ayer Ya en la noche Bueno, trabajamos toda la noche para comentar los discursos, etc. Porque hoy ya tuvimos una agenda muy intensa Desde las 8 de la mañana entrevistas al Yacira, New York Times, agencias internacionales Luego, a las 11 de la mañana Ustedes saben que tengo la mala costumbre de ser académico Siempre visito universidades Vimos una conferencia en E-School of Social Research Una universidad muy prestigiosa a nivel mundial La conferencia fue precisamente sobre el Yasudín y Teté Pero hay un poco más las bases técnicas de Yasudín y Teté Las bases científicas Porque en esta iniciativa No es solo el voluntarismo No es solo la emoción de preservar un sitio Se trata de conceptos muy profundos Están revolucionando la lógica económica La lógica energética La lógica de la conservación a nivel mundial Por ejemplo, la propuesta que ya presentamos en Cancún De emisiones netas evitadas Compensar las emisiones netas evitadas ¿Por qué? El resto de países deben compensar Que mantengamos el petróleo bajo tierra Porque tenemos el derecho a sacarlo Es nuestro derecho Pero al sacarlo Se enviarían a la atmósfera Más de 400 millones de toneladas de carbón Eso es contaminación Hoy con el protocolo de Kioto Se está pagando La reducción De esas emisiones De carbono Si ustedes hacen Una hidroeléctrica Y cierran una termoeléctrica Les pagan Por la cantidad De emisiones Que disminuyeron Con esta termoeléctrica Con el cierre de termoeléctrica Bueno, en términos netos Es lo mismo Reducir Que no ensuciar Que no incrementar Limpiar Que no ensuciar ¿Verdad? Y eso es el que hace el ITT Al dejar El petróleo bajo tierra No enviamos A la atmósfera Más de 400 millones de CO2 Y por eso Pedimos una compensación Al resto del mundo Porque tenemos el derecho De sacar ese petróleo De ese concepto revolucionario Emisiones netas evitadas ¿Qué es lo que hay que compensar? Porque el protocolo de Kioto Anda como con lista de compras, ¿no? Esto sí, esto no No había El concepto globalizador Y ese concepto globalizador Sobre lo que hay que compensar Es el de emisiones netas evitadas Eso dijimos un poco más largo Un poco más técnicamente En New School of Social Research Luego Fuimos a Columbia University Donde teníamos Ah, una conferencia Bastante dura Pero nosotros No le reunimos al debate Ustedes saben Que esta parafernalia Que ciertos actores políticos Disfrazados de medios De comunicación Han hecho en Ecuador Que allá no hay libertad de expresión Que las cárceles Están antivorradas Están periodistas Por haber mirado mal Al presidente Bueno, gracias a Dios Ustedes tienen sus familiares allá Con los medios electrónicos Ya no somos esclavos De ciertos Papeles Manchados Con ciertas letras Llenas de mentiras Y saben lo que es real Y lo que va a pasar Fuimos a hablar A Columbia University Que tiene una de las principales Escuelas de periodismo del mundo Sobre el rol de los medios En el planeta Pero sobre todo En América Latina Ese rol político Que toma Si es legítimo No En democracia La legitimidad se gana En las urnas No por haber tenido la plata Para comprar Una imprenda Cuando se quiere defender Los abusos De esos grandes medios No se está defendiendo La libertad de expresión No se está defendiendo Los derechos humanos Se está defendiendo Como siempre Los privilegios De capital Los intereses Empresariales No nos engañemos Es una inmensa lucha Que tenemos Que reconocer Enfrentar Y vencer Vencer con la ley En la mano Pero vencer Porque nuestro país Deben defender Los ciudadanos A los pelucones Que vivieron Dinero Insisto Para mantener un treta Un canal de televisión Etcétera Pero como no Pueden derrotar Pese a su mentira Ustedes saben Si ustedes leen los periódicos Tenemos una dictadura En Ecuador Un presidente loco Autócrata El gobierno Más detestable De la historia Que solo se mantiene En base a la represión Y cuando van a las calles Ustedes saben El inmenso apoyo popular ¿Verdad? La encuesta En la cintura Aproximadamente En el 70% Periódico Popular Pese a todo Lo que nos hacen Los periódicos Los medios Pese a todo Lo que hemos tenido Que enfrentar En estos cuatro años Y algunos meses Ya de mandato En estos cuatro años Y algunos meses Ya de revolución ciudadana Entonces Hablamos de esto En columna Y de algunos desafíos Algunas preguntas Que tenemos que plantear Sin miedo Derribando tabúes Porque aquí Nos tiene que trabar Al miedo ¿No? Criticar A negocios Con mucha falta de ética Muchos de ellos En la comunicación Es criticar Estar en contra Libertad de expresión Eso es tan ridículo Como decir Que se critican al presidente Estar en contra De la democracia Son dos cosas diferentes ¿Verdad? En la colonia Que nos decían Decían criticar al rey Era criticar a dios Y así nos mantenían En esclavitud Ya estábamos medio viejos Ya estábamos medio Lejos De esa situación Ustedes saben Que está la coronilla Y habiendo advertido Unas mil veces Que ya no iba a tolerar Más mentiras Más calumnias Que no nos engañen Que en nombre La libertad de expresión Defender la mentira Que barbaridad Si solo la verdad O sea la libre Dice el propio Con los mentirosos Y vamos a actuar con la ley En la mano Porque siempre Se ha tenido la ley Pero siempre Se ha tenido terror A ciertos medios A ciertos medios de comunicación Se le sigue proponiendo Se manipula la información Se manipula la información Que votos Salvaron Un juez Si lo que han hecho Lo que han hecho Todos los jueces Es ratificar Que se injurió Que hubo mentiras Y se las ha vuelto A tender la mano Si ustedes Reconoce Que mintieron Y piden disculpas Para el pueblo ecuatoriano Todo termina Pero si es la arrogancia De nuestra peluconería ¿Verdad? Tienen que demostrar Que ellos están Por encima Del bien y del mal Bueno, qué pena Porque en Ecuador Con la revolución ciudadana Todos somos iguales Todos tenemos Los mismos derechos Los mismos derechos Todos tenemos Los mismos derechos 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 Todo Taking Mal y el mal